Hace pocos minutos subí un vídeo sobre el adelanto del manga 28, y sucede que se han citado más imágenes de este capítulo. En esta ocasión vemos un poco más de la batalla entre los dioses de la destrucción, en donde me atrevo a afirmar, en que todos intentan atacar a Bills. Algo interesante, es que no parece que se le esté complicando mucho. Ya en esta ocasión podemos apreciar, que Bills si es el objetivo a ser derrotado en esta batalla. Pero lo curioso es que los dioses, de los universos que hasta donde se saben o serán destruidos, también participan en esta batalla, y se les nota mucha rabia, ante la presencia del dios destructor del universo 7. Hasta ahora con este adelanto, es un capítulo que llama mucho mi atención, y la verdad no puedo esperar para verlo en su totalidad. Pero recuerda, que si tienes una opinión en base a este tema, no dudes en decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.